Y mañana todo el mundo baneado ¡Hala mierda! ¿Qué pasó? Casi nadie te mata al chino ¿eh? ¿Cómo? El culero les dejamos todo el material para que se muevan ¿no? No tira ahí, y la tela han dejado hijos de puta Ya le dejamos listo ahí todo para que se vayan ¿Ese que es la derecha? A ver, yo aquí me bajo, espérame ¿Por qué te vas a bajar wey? Me voy a vender wey ¡Ah pendejo! ¿Quién fue? Te mata el pendejo wey ¡No! Vinchen esto wey ¡Yo qué pendejo! Yo lo vengo manejando ¡Ay ya ya! ¿Qué pasó? Te voy a grabar wey